Un partido clave, dos que quieren permanecer en primera, Instituto de Luis Garisto. Primero avisa al bicho con este cabezazo de Morinigo, pero enseguida responde la gloria. Milique que la abre a la izquierda, Peralta que va en el fondo, levanta la cabeza y tira el zurdazo. Jiménez que la había empezado, la baja, Lujambio solito, la empuja, gol, 1 a 0. Parece adelantado el jugador uruguayo, poco le importa a la gente de Instituto porque rápidamente encontraba una diferencia clave, 1 a 0 y a manejar el partido. Milique es el que maneja dentro del área la situación, vos quedate que yo la voy a buscar, vos andá por atrás y yo me hago cargo del resto. Viene el córner, la marca de Fleita, gana, frentazo, perfecto, Instituto 2 a 0. Tres minutos después de la primera conquista, los de Garisto sacaban una ventaja considerable, Jojo se golpea el pecho Milique que así cabecea, muy buena la estirada de Marcos Gutiérrez, nada para hacer, se agrandó la gloria, si no miren el caño de Pili Pauscas, pero el bicho todavía estaba en el campo, la pisa Pérez Castro y la abre. Mal cálculo de Pagés queda para Oberman que levanta la cabeza, pone el centro y Gustavo Morinigo la empuja a la red. Segundo partido del paraguayo con la remera del bicho, segundo tanto. El partido crecía en emociones, lógicamente los de Chiche Sosa iban en busca de igualdad. Oberman aparece por derecha y el Mauri Caranta que rechaza, el que la lleva es el Leo Pisculici. Raimond daba abajo y le mete una, le mete dos y llegan los refuerzos, el partido se ensuciaba. Quiere copar la parada, Claudio el cabezón Marini y se la agarra con un excompañido de Racing, Javier Lux. 45 minutos ásperos y la temperatura que crecía en Córdoba. Furchi todo tranquilo, acá no pasó nada. Miliki que confirma que va a cabecear todas en el rival y más si lo marcan así. Así se va el primer tiempo en el complemento, Hernán Pagés se tiene fe, está bien que se tenga fe, pero no es para tanto. Poco pasaba en el segundo tiempo hasta que el anguila calcula mal y Miliki, pic, 3 a 1. Un especialista en el juego aéreo, una mala salida del arquero visitante, instituto que volvía a estirar la diferencia. 3 a 1, el partido de todos modos no estaba cerrado. Seltzer que prueba de afuera, Caranta con la punta de los dedos al córner. Minutos después se hace la luz para que veamos dónde precisamente Barone lo toma a Galván. Furchi por una vez acierta y marca penal para el bicho. El propio Galván se hace cargo y pone el 3 a 2. Todavía quedaban 15 minutos, todavía estaba el resultado abierto. Los de Chiché Sosa con vergüenza van a buscar la igualdad, le queda esta fleta, le pica justo y la tira muy arriba. Córner para la visita y hay un agarrón dentro del área que es lo que decide hacer Furchi. Como la pelota no estaba en movimiento, expulsa a Claudio Marini y al uruguayo Leonel Pili Pauskas. Todo bien, uno por lado y que siga el juego. Pero al volante argentino la decisión mucho no le gustó y lo encaró de este modo a Rafael Furchi, el árbitro que le dijo a usted, para afuera. El uruguayo también se iba y hubo un inconveniente entre los dos expulsados. Claudio Marini lo fue a buscar y Pili Pauskas que se iba con dificultad hacia el túnel también. Terminó el partido con el festejo de instituto. Triunfo fundamental, pero los nervios acá explotarían y comenzarían realmente los problemas. Claudio Marini que quiere ir a buscar a un colaborador de instituto que lo había agredido y lógicamente lo logra. Lo encuentra, sus compañeros se interponen para que no lo agrega, entre ellos Marcos Gutiérrez que se lleva la peor parte porque la policía empieza a agredir a los jugadores visitantes y así termina el arquero. Marcos está con tres puntos, la frente muy hinchada y con algún mareo que está en el antidoping. Yo vi un señor gordito con un handy que fue uno de los que más incitó a esta provocación. Yo no sé qué hacían dentro de la cancha, pero bueno, yo creo que si esto llega a pasar en nuestra cancha por nada nos están queriendo suspender la cancha para el partido que viene, por nada. No, no sé nada porque yo me quedo siempre sentado en el banco con contagietas de caramuz. No aporto nada. Si le tenés que poner un puntaje a la actuación del equipo, ¿cuál fue? Y hoy 10, hoy 10, cuando se gana 10. ¿Por momentos se metió una patita de más? A veces, a veces se pegó de más. ¿Fuiste caliente? No, no, para nada. Separando siempre, ¿no? Eh, no, 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 ya estoy viejo para eso.